Hola traders, ¿cómo andan? Mi nombre es Adrián para BullFinanza.com Lo dedicado a la capacitación de traders en el mercado del Futural Tax y en el mercado Forex Hoy miércoles, jue... a ver Ruiz, estoy un poco perdido Jueves, hoy es jueves Hoy es jueves 18 de mayo Estamos cerca de terminar una semana muy buena de trading Con bastante volatilidad como la esperábamos Ayudó mucho también lo de Brasil El impacto se vio reflejado también en los distintos activos Pero desde ayer ya que venimos con una gran volatilidad En los activos que seguimos, tanto en LAX como en divisas Hoy no fue la excepción Y realmente tuvimos varias oportunidades de trading En mi caso particular, realicé una operación positiva Y cerré mi trading con esa, cumpliendo el objetivo Pero en tanto los alumnos siguieron operando En el video de hoy vamos a repasar Las distintas operaciones de los alumnos Que fueron realizando Y viendo qué es lo que se puede corregir o no Estas operaciones siempre las voy subiendo A nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Las cuales pueden seguir en cualquiera de estos banners Haciendo clic en ellas Nos pueden seguir y al instante que suben Los alumnos las operaciones las vamos compartiendo Bien, vamos a pasar a ver las distintas operaciones En este caso, euro dólar, el gráfico de 21 ticks Con la técnica pull ticks Esta es la operación que realicé yo Vamos a seguir marcando Veníamos con un contexto muy a favor Inicio de sesión americana Siempre trato de operar en lo posible En el inicio de sesión americana O la europea Pero trato de Si por ejemplo Estoy por tener una oportunidad Un par de minutos antes de la sesión americana Siempre trato de esperar Al inicio de sesión Por la volatilidad que ello trae Tenemos una tendencia alcista Bastante prolija Una divergencia MACD También marcada Pauta de dotamiento Si Y el stop lo coloqué En el último máximo Entrada cortos Acá como pueden ver Y el objetivo Planteado fue la zona del soporte Que teníamos más próximo Si, con esta zona de resistencia Que luego se convierte en soporte Y la salida realizada en esa zona Un stop loss de 5 puntos Y un profit también de 5 puntos Si, una relación de 1 a 1 Una linda operación realicé Luego En este caso En el caso del DAX Que veníamos un poco ausentes En el DAX Pero lamentablemente Era por la falta de volumen Y si no hay volumen Realmente no No se puede hacer demasiado Hay que seguir el setup La regla del setup Y cenirse a eso En este caso El alumno Operando el DAX En real Futuro del DAX Cerca de las 6 y 10 de la mañana Tuvimos este volumen de oferta Bastante importante Si, logró hacer un pivot Luego la oferta trata de buscar nuevamente la zona No logra romper Hasta finalmente romperlo con casi una alerta de volumen Por muy poquito no se dio la alerta Posteriormente Tenemos un retroceso sin presión ni tensión Solamente sacó volumen en esta zona Como pueden ver Pero sin romper Zona de resistencia Con lo cual Si no rompe zona de resistencia Es muy probable De que sean ventas Las que salen en esa zona Y el alumno Lo interpretó muy pero muy bien Y Entró cortos Una vez que se forma el martillo Como pueden ver El stop loss Bien colocado En el último máximo Y el objetivo En zona de mínimos Siguientes En este caso Tuvo un resultado De 16 puntos 16 puntos para el DAX Es realmente una Una barbaridad Una muy pero muy buena Operación para Para Ariel Luego tuvimos Esta oportunidad En este caso El alumno Seguió el par Euro dólar También 21 ticks En este caso Sesión europea Si Inicio de sesión europea Como pueden ver Tendencia alcista Bien definida Llegando a zona de resistencia Tenemos aquí Lo que es Una pauta de agotamiento En realidad Si Una pauta de agotamiento Doble techo Tenemos divergencia Y el alumno acá Para corregir Solamente Fíjense que el alumno Entró aquí abajo Si Una entrada Demasiado tardía En este caso La entrada Como mínimo Podría Debería haber sido En el quiebre De este soporte Si tomaba como Esta zona De pauta de agotamiento O bien En el quiebre De El último mínimo Del doble techo Que también es pauta de agotamiento Pero Una entrada En esta zona acá Es una entrada Muy pero muy lejana ¿Por qué? Porque te aleja el stop loss Si Este es un stop loss Agresivo El stop loss correcto Por ahí Era esta zona acá Fíjense La terrible distancia De stop loss Que tenía Sin embargo Coloco el stop loss En el último máximo Si Y tuvo Una buena operación De todas formas Pero Fíjense Todo el trayecto Que se pierde En una entrada De esta forma De en este nivel Es prácticamente Ya casi En la zona de salida Si Entonces solamente Para corregir Esto Después tenemos Otra operación En este caso Cayo Operando también El par eurogen También metió un tics Con la técnica pull tics Teníamos Una tendencia bajista En la que comenzó A tener divergencia Pueden ver Si Detectó una pauta Agotamiento Y entrada largos Cuando rompe El último máximo En este caso Comentó que Por un error Cerró la totalidad De la operación En esta zona Su intención Era cerrar el 50% Aquí En la zona En la primera Zona de resistencia Y Dejar correr A esta zona acá Pero Lamentablemente Por un error De 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 colocar las órdenes Cerró En Completa la operación De todas formas Una excelente operación Pero Se podía haber sacado Un par de puntos más Acá tenemos Otra operación También Casi Inicio de sesión Americana En este caso Dólar franco También técnica pull tics Tendencia alcista Bastante clara Una divergencia Mucho más clara También Y una pauta Agotamiento Una doble pauta Agotamiento En esta zona Y Entrada cortos Una vez que Rompe El último mínimo Si Stop loss Aquí arriba A 6 puntos Y la salida En esta zona De soporte También Con 6 puntos De ganancia Si no me equivoco Estas fueron Todas las operaciones Que pasaron El día de hoy La verdad Muchas Oportunidades Muchas Muy buenas Y todas Positivas Por suerte Esto acá No se logra Sin práctica Si Es necesario Practicar Entrenar Y con eso Se ven los resultados Y por lo menos Y por supuesto También Operar en comunidad Ayuda bastante A A no desviarse Así que bueno Esto fue todo por hoy Les recuerdo Que están abiertas Las inscripciones Para el curso De aula práctica Del mes de junio Si Que comienza El 9 de junio Así que Están abiertas Las inscripciones Cualquier consulta Bullfinanzas Arroba Gmail Punto Com Esto fue todo por hoy Les mando un abrazo Y cualquier comentario Lo pueden dejar Debajo del video O enviar al mail Adiós